Bueno, pues es una de las imágenes lamentables, no estamos haciendo ningún acercamiento, es justamente en la curva... ¡No! ¡Cruzate para allá! Las imágenes son muy fuertes, la verdad que no voy a hacer ningún acercamiento, pero hay una persona sin vida justamente, quedó aquí a un costado, sobre un parte de que es una pequeña canaleta, una pequeña zanja. Maneje con precaución, es aquí en lo que es este... Pues, la llamada curva peligrosa del cuarto cinturón vial con dirección a Boulevard a Villas. Nosotros estamos haciendo una distancia considerable, una distancia donde no se entorpezca la labor de los elementos de vialidad. Dice, solo los peritos ellos pueden tomar fotografías. Bueno, también los elementos de tránsito municipal tienen que hacer su trabajo correspondiente, las gráficas, pero así las cosas. Miren, justamente ahí vamos a ver si tratamos de hacer un acercamiento a la motocicleta, a las placas, para ver si se logra dar con algún familiar del oxiso, porque también hubo otra persona lesionada que se la llevó paramédicos de lo que es protección civil. Las placas nos preguntó... Híjole, es que si la acerco, se alcanza a apreciar un poco el cuerpo de esta persona. Déjenme ver si puedo checar las placas con la cámara. Creo que la verdad es algo muy fuerte. Así es, ahorita nos vamos a mover a la zona centro, hay bastante movimiento policial. No alcanzo a ver las placas, a ver, permítanme un poquito. Placas es 82 EHK7. 82 EHK7 es un masculino con playera color de un grupo de básquetbol, un equipo de básquetbol, perdón, si es lo que alcanzo a ver una disculpa, es que no alcanzo a distinguir. Bermuda, color de mezclilla color azul y tenis en color rojo. Tenis de esos como adidas, color rojo. Playera, al parecer, de un equipo de básquetbol y bermuda en color azul. Nos vamos a retirar, nos están reportando bastante movimiento policial en distintos puntos de la ciudad. Pues, si logran compartir la transmisión, pues esperemos dar con algún familiar de esta persona. Hubo otro masculino más que resultó lesionado aquí en el cuarto cinturón vial, bajando al boulevard a Villas de Irapuato. No me puedo acercar más porque estoy respetando el área donde están delimitando. No hay cinta amarilla, pero los elementos de tren se pueden delimitar con la presencia solamente de una patrulla. No hay cinta amarilla, pero los elementos de tren se pueden delimitando. Bienvenido.